a ver qué le ha pasado pero por los tíos pues pero no es que no ha cambiado bastante pues sí pero ha cambiado con vos pero es la favorecida de ella porque ya no está más activa en los vídeos habla bien anda bien hablantina bach este chicle más participativa y todo y ahora que anda que anda bien activa pues y habla también me ha fijado que ha cambiado en usted que antes ni siquiera hablaba tenía pena se ponía nerviosa ya venía con esa idea entonces o joder lo que sea aunque sea mentira dar paja lo que sea pero hablar algo qué piensa usted de eso pero si le dice la mamá bueno pero ahora que está solterita ya que está aquí va no hemos tenido la oportunidad de hablar con usted como familia de la chiquitín le ha visto usted un cambio últimamente que supuestamente ahorita que ya anda separado del chiquitín sí para que sí va porque aquí en el canal le vemos una gran diferencia ya ve que ahora ya frega con los bichos con las bichas hasta se anda abrazando se lleva con la diana son grandes amigas hija con la diana son las amigas sí sí en mente no no se podía ni estracaba una a la otra eso es para y así enterotas pues muy delgadita no yo sé pero no sé ahí vea usted pero yo la veo demasiado delgada yo también necesito agüita una botellita porfa ahí está un empezado de arriba oye este desgraciado usted no tiene me dijo mira pues sí yo la veo muy delgadita porque si fuera carne pues diría yo no es tan mal pero para ser pechuga para hacer la plancha fritas son fritas ah es cierto pues sí tal vez así sí está bien todas las 10 libras ah ojalá que no sobre comida pues sí este viera qué cambio que ha tenido a la dici mamá mire ahora anda hablando ahora se le puede preguntar lo que sea ya no se enoja anda más activa gracias de que estamos hablando del cambio de ahorita le estábamos preguntando el estelita va de que como ve a ella como familia el cambio de la dici también en la casa obviamente porque allá no lo vemos nosotros se amarga menos y antes hay no si es que era insoportable si no se le podía decir nada en la tica y dijiste ahí cuando llegaste voy que diste algunas cositas de ellas no se enojó ni nada cuando dijiste porque prefería chiquitín ya había que tal vez era paja va pero no te no te dijo nada no hizo mala mirada ni nada si tú así como que un puntito de enojarse pero después como que como quedaron la onda pero como el modo el pasado el pasado y siempre vuelve al pasado vaya telita otra pregunta usted cree que de verdad ahora ya nada de nada y o sea lo que usted crea porque cuando le hemos preguntado y usted mira que todavía pues usted dice que ya está más alejada tal vez no del todo pero decía la vez más alejada y más suelta en todo y es un bien para tu hermanita y la y tu mamá que le dice no le dice hija te veo diferente ahora no nunca escuchado no pero no es como que más a la casa más de pasar en la casa ajá más de pasar en la casa cocinar se puede cocinar ya que dice voy a ir desde donde un tío que hace taco va a ayudarle a donde chile a su hijo ah pues cuando vas ahí por el cambio sería bueno y que día va a ayudarle a tu tío igual maguey también más seguido ya va antes de la salvaje y había olvidado por nada chiclín por nada vieras como me acababan a mí que porque sólo armando que porque no también a la chiclín que porque no sacó a los dos que porque no soy parejo y que no sé qué y yo le yo sé lo que hago pues yo sé quién es el problema va entonces obviamente tenía era uno el problema y el problema pues estando aquí obviamente era él está sonriente estamos hablando del mismo tema que antes amargaba huela y así cuando lo agarrábamos ahí medio porque no lo habla no lo agarrábamos abiertamente como tendré como nosotros tal vez queríamos porque no está pero pero cuando medio mencionábamos el tema huela así que tu cara cambiaba por completo tu expresión es todo y te ponía al lado del men solo al lado de él a defenderlo por todo y que me ibas a decir que si no está el cambio aunque sea poquito que si no me estás preguntando que si se nota no es que se no se nota poquito es que es un gran cambio que ha dado es que mi mami me dijo aquel día te hicimos y ahora que te ha picado estamos hablando más en los vídeos es que vos no normalmente pero ahora te ha ido más participativa eso es lo que me ha llamado más la atención a mí va ya después de ya después de ya no se pone nerviosa habla tranquila relajada siempre porque siempre me pongo nerviosa es que yo siento como que como que hemos ganado una nueva integrante algo así siento yo es que es que la ley si no existía papá si cuando íbamos cuando íbamos a san salvador ya ni siquiera iba cualquier excusa ponía que voy a quedarme haciendo esto lo otro ni siquiera salía con nosotros o sea que nada pues y nos quedábamos aquí haciendo algo y ella buscaba como irse es que es que como que una nueva persona la verdad como que como que otra otra integrante o sea hay unas que que se apagan que ni siquiera aparecen y como que no existen sabes que antes yo cuando quería ser así decía la Angie es como una inspiración para para ser como ella para ser como ella o sea para todo el cuerpo que usted la ponía ajá de ejemplo que la Angie la Angie no está ni en el canal y como ha venido a enseñarle a ustedes como tiene que ser y bueno yo si me sentía así como una chico palada ajá porque decía decía tiene razón ajá cabal yo creo que todo pero pero ajá es que vaya así como una chicle y sentimos que hemos yo siento como que hemos como que hemos ganado un nuevo integrante aquí en este caso siento como que la perdimos o sea como que perdimos como que prácticamente como que no aquí no anda pues mira siempre viene a ponerse aquí detrás de mí mira siempre 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 prácticamente prácticamente es como la odalis peor que la odalis porque esta dicha viene como que yo quiero un vigilante como que yo quiero un guardaespaldas no papá pues si así como el que solo está escuchando si va así se le vale pero ya le vamos a preguntar vamos a ver Carlito dígame usted ha visto usted en los videos recientes de un cambio en la Deysi ahora que está más solterita va que dos por tres es que si se nota chicle como que no yo me pregunte que le pasaría a Chitrín o sea hay un cambio hay un cambio si es que hay un cambio grande grande que pasa dije yo o sea como que si a los suscriptores me estaba preguntando eso se le mira un 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 semblante diferente ajá como que como que ha sido liberada de algo de una carga de de un obstáculo como que andaba un gran petate ajá cabal como que la recató el príncipe o algo así ajá vamos a preguntar a la mamá la va a preguntar si en la casa también se comporta diferente porque también la casa era bien amargada yo tengo entendido de que no le podía decir nada en la casa verdad está tranquilo hay más comunión con tu mamá con tu con la familia salía y no aparecía prácticamente ya no viene a la presa va porque no hay nada hoy tendría que estar aprovechando por la lluvia va y estaba sujecada hoy si ya puede pero es que a veces las generales ahí en la casa no en la clásica de allá de maguita va a hacer la cena para mire lo que estamos hablando de las bendiciones de la cosecha que hemos tenido que guineyote papá que platanón y calidad calidad como cuánto me mido no de eso rompe como 35 por ahí y el grosor como lo tengo voy en buen grosor allá decían chiquitos pero a un es de aquí en la larga y gruesa la desgraciada así pero no da para acá no creo que está muy 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 sazón todavía no es demasiado así no le gustan chiquito y gracias y los platanitos por uno que van así como no estamos muy grandes todavía no yo digo los chiquitos así y gruesos hotes no pero no la he probado bien todavía a mí lo mandé me gustan a mí unos chiquitos manzanitos ajá son buenos sí sí llevo manzanitos no los manzanitos no ya cambié de parecer y yo solo de esos tengo ah pues no esos no me gustan allá detrás de la casa ya vale que usted es mi boca llévala llévala diablo imagínese que el cambio la deis y que hoy ya podemos venir y tener cuántos vídeos llevamos sólo con la deis y platicando como 34 pero más le sumamos los de allá los de afuera y antes la deis y se escondía hasta cuando mire si estaba cocinando no estuviera aquí así estuviera por por allá donde sabe que no vamos allá estaría escondida prácticamente pero es que prácticamente antes lo que hacía era esconderse de la cámara esconderse de todo como quien dice me voy a hacer la magia voy a estar haciendo aquí como que estoy tratando así trabajaba porque siempre pero como yo voy a estar ocupada en mis cosas y que nadie me hable en cambio ahora no es bien diferente la cosa